¡Sale serenata como me gusta! 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 ¡Gracias! 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 La vivienda de los colores Flores rojas y amarillas Lidios blancos y azucenas Para las bienes que están lindas Para las bienes que están buenas Mañana, por la mañana Viene tu casa de flores De seguro te visita Está viviendo los dolores Y ahora suenan los panderos Los panderos de mi plena Vacilando están los nenes Y gozando están las nenas Mañana, mañana, mañana En la cinta de flores De ese duro que visita Para que se acabe la guerra y noten sus bendiciones Mañana por la mañana, llena tu casa de flores Te aseguro que visitas la vivienda de los dolores Mañana por la mañana, llena tu casa de flores Te aseguro que visitas la vivienda de los dolores Te aseguro que visitas la vivienda de los dolores Te aseguro que visitas la vivienda de los dolores Gracias por ver el video.